¿Qué tal amigos televidentes? Como siempre, mostrándole a Marisales, a Caldas y a Colombia entera lo que se vive aquí en el departamento de Caldas lo que hacen los diferentes secretarios de los entes descentralizados tal es el caso del Instituto para el Financiamiento y el Desarrollo de Caldas, Inficaldas hace unos días reparchó la pista del aeropuerto La Nubia para que las diferentes aeronaves disfruten de esa comodidad y ante todo de esa seguridad las aeronaves que vienen de diferentes partes del país hacia el aeropuerto La Nubia o que salen del aeropuerto La Nubia hacia diferentes partes del país veamos entonces ¡Gracias Colombia! Colombia, tierra querida, digno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría El departamento a través de Inficaldas se hace socio del 30% del proyecto hidroeléctrico El Edén ubicado en el oriente de Caldas el cual transformará energía limpia en progreso regional generamos desarrollo con transparencia para Caldas defensa en la vida de la vida de la vida de los nuestros frutos del 24 milagres nos vemos en el caso de la vida 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 de la vida, Gracias.